buenos 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 mis amigos pinoleros seguimos desde san juan del sur nuestro tercer cuatro cuartos vídeos estamos desde el segundo el sur siempre ando con donald aquí y paseando pero tendríamos almorzando porque andábamos con el tigre y nos fuimos a comer al mercado baratito 100 pesos nos cobraron por cada comida 200 pesos en las bebidas ahorita estamos aquí vamos a parar para el calvario el cristo del calvario donde se mira que el cristo vamos al calvario ahorita aquí en esta calle va a playa madera playa magasella y a otro playa más de tan cerca pero estaban vamos a playa perdón vamos al calvario al calvario al calvario y tú andan ahora grabando bueno buenas 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 vamos para la cruz del calvario ahorita a grabar de esa zona vamos a como se mira el segundo el sur desde ese ángulo desde esa altura bueno hermanos pinolero ahora sí andamos con fuerza seguir grabando aquí vamos para la cruz del calvario esperamos que les guste estos vídeos miren estos vídeos ya saben den su comentario qué tal les pareció pueden ver esa hermosura de aquí de San Juan del Sur esas montañas árboles bellísimos den su comentario su opinión qué tal les parecen los vídeos y estamos grabando ahorita el recorrido hacia la cruz del calvario para que si no saben cómo llegar aquí le estamos enseñando empezamos desde la entrada antes de San Juan del Sur hay una entrada a la derecha está señalando la playa Marsella no sé dónde uno entra para este lado es una calle antes de entrar a San Juan del Sur estamos grabando el recorrido la playa está que es la calle miren qué lenta hosteles donde tienen referencias en este edificio ahorita una pizza tiene referencias a esta pizza porque por aquí vamos a doblar la izquierda miren si ustedes ven allá tenemos el Cristo Redentor ahí lo tenemos, miren el mirador, hasta esa altura vamos hasta ese lado vamos ahorita tiene referencia a este edificio por eso les digo para que no se pierdan y van a venir con sus familiares llegamos aquí, aquí termina un adoquinado aquí es donde termina el adoquinado pues ya seguimos y ahí está el rótulo, miren aquí vamos a doblar en esta entrada allí dice Jesús de la Misericordia, miren allí dice Jesús de la Misericordia dice Jesús de la Misericordia, ahí está, miren la dirección para llegar ahora vamos de bien ahí está la flecha señal, miren ahí está la flecha ahí está la flecha donde la señalan que tiene que doblar miren a mí la entrada miren a mí la entrada nosotros entramos por este lado, miren ahí nomás está, ahí nomás está esta entrada para llegar y aquí ya agarra el recto bueno, pues aquí vamos para que miren como es para llegar en vehículo o sea, el mirador aquí de tierra, el de tierra todo ahí ya aquí vamos ya bueno, que les guste estos videos suscríbanse suscríbanse leen su comentario y sigan el YouTube seguimos rectos más rectos, más rectos siempre son como 200, 300 metros de tierra menos que después de aquí vamos a estar alquilnada ¿no? hacia allá vamos, miren siempre recto hasta allá vamos desde el Cristo siempre recto ahí está la entrada llegan aquí entonces nosotros venimos de este lado llega a este lugar ahí está, miren llega ahí ahí siempre va recto uno aquí va recto tenemos que subir valga la redundancia de esta subida esta inclinación está inclinadita, carito allá vamos nosotros donde está el Cristo aquí doblamos ahí está ahí está pacífico pacífico dice ahí doblad ahí lo quiero hablamos a la derecha perdón no, ya me he equivocado de entrada pero llegando esta aguja uno sigue recto y después vuelve a la derecha ¿me sabes eso? está parográfico que bonito hermoso hermoso miren que hermoso se mira desde aquí arriba está subiendo está subiendo bien inclinada vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo aquí ya estamos llegando ya mirador estamos llegando llegando llegamos llegamos a la derecha del pacífico del pacífico que lindo caminera se van decir de aquí miren que hermoso hay hasta una miren que hermoso miren que bello miren que hermoso miren que hermoso solo en Pinolero 505 andamos en estos lugares ¿qué te parece Donald? hermoso miren eso es lo que vamos a subir ahorita eso es lo que andamos vamos a subir ahorita hay donde lo vamos a subir ahorita ¿qué te parece este lugar Donald? hermoso vamos para arriba vamos a subir hacia arriba del cristo y visiten este lugar cuando vengan a San Juan del Sur visiten esta cruz vamos para arriba creo que vamos subiendo hasta que se quiera inclinada hermano para arriba pero bueno ya saben de suscribirse al canal Pinolero 505 activar la campanita aquí grabamos el recorrido como entrar a esta zona a este lugar para que no se pierdan igual nosotros nos confundimos en una calle pero llegamos por eso por eso les grabamos donde debe de seguir para venir a esta zona a este lugar ya saben nos vemos desde allá arriba nos vemos y ya saben suscríbanse al canal Pinolero 505 en el canal desde el canal de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad el centro de la ciudad Gracias.